La voz del Padre a los jóvenes Amadísimos jóvenes, me dirijo a ustedes Felices retoños en primavera y dulce ocupación de mi vida En ustedes estas palabras hallarán toda su alegría Yo soy para cada uno de ustedes más que padre Y ustedes para mí, mis hijos Yo, el protector y defensor Ustedes, mi gozo y mi corona Más aún, la alegría profunda de mi alma Mi encanto está en hablar con ustedes Porque quiero orientarlos Dirigirlos, alentarlos Y velar por cada uno Preservarlos de tantos peligros Propios de la edad Y del tiempo que les toca vivir Quiero derramar en sus tiernos corazones El amor sincero a la virtud Y en sus mentes La ciencia que ilumina el entendimiento Y fortalece la voluntad Por eso, manos a la obra Hijos míos Que nunca les pese la fatiga Que no se entibie el amor A la buena conducta Y a la piedad Sean sensatos Serios Serios Dirigentes Tranquilos Piadosos De corazón grande Amantes del hogar Y de la familia Respetuosos con los mayores Muestren mucho interés Por el estudio Sean puntuales A la hora fijada Amen las recreaciones Sencillas e inocentes Que restablecen las fuerzas del cuerpo Y del espíritu Visiten con frecuencia A Jesús Presente en la Eucaristía Cuando cometan algunas faltas No se desalienten Recurran con confianza A María Y pídanle Que interceda ante su Hijo Para que los perdone En su misericordia y gracia Hagan un firme propósito de cambiar Imiten a María En algunas de sus virtudes Como la humildad La paciencia Etcétera Y cultiven hacia ella Una constante Tierna Y verdadera devoción Hijos míos Si supieran el valor que ésta tiene No la cambiarían por todo el oro del mundo Y para concluir Dejo a cada uno En los brazos de la Virgen Nuestra Madre Y Patrona A ella Le pido que los acoja Y bendiga Llegue a todos mi bendición Más grande Que el mismo firmamento Afectuosamente Antonio Yanel Altyazı M.K. Gracias por ver el video.